3 3 Te vas a caer Se pegaste en la costilla ¿Y que te pegaste? Se pegó así, en vez de hacer así Vi como hizo así No, pero no te vi Se pegó aquí conmigo Estoy súper mareado No, pero también se pegó aquí con la mano Estoy muy mareado Se saca el aire ¡Hola, amigos! ¡Mente estoy muy mareado! ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! ¿Qué te dicen? Dirección El boliel es la carne que van a cocinar en un grande filet o en un medio de calor para cocinar Ok, ¿qué vas a hacer? Vas a mover así la carne frita con los vegetales en aceite en una... Ah, chavales, spoiler, no, no y vegetales No, vamos a hacer sin vegetales Sin vegetales Una olla, me imagino Ajá